El primer programa del año de Sobre la revista Time, el año pasado, nombró al señor Donald Trump el hombre del año. Pues es poco prematuro, aún no gobierna. ¿Qué podemos esperar? Yo tengo el miedo de que puede ser un mega desastre. Si lo que hemos visto hasta ahora no ha cambiado el candidato Trump con el presidente electo Trump, un hombre que parece querer gobernar con Twitter, que no tiene capacidad de contención cuando hay una noticia que no le gusta, que ha hecho de la nominación de sus cabinetes un espectáculo mediático, que ha centrado la nominación de sus equipos en billonarios, militares e ideólogos, que no ha deslindado claramente sus conflictos de interés, que ya ha tenido un par o más de tensiones con la propia base republicana, temas que no les gusta, que se percibe muy cercano a Rusia, que está entrando en tensión fuerte con China. ¿Tú cómo ves? A ver, tú has escrito mucho sobre la naturaleza del político y aquí estamos frente a uno que no es político. ¿Cuál es la gran deficiencia? Porque hay esta moda de que se vayan los políticos, que vengan los que no lo son. Es un menosprecio horrible con la profesión. Los políticos hay buenos y hay malos. Los no políticos casi todos salen malos. Entonces, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo comenzaría recalcando lo grave que es la portada de Time, porque también Time publicó como hombre del año a Adolfo Hitler, a Mussolini, etc. Eso no va a saber. Entonces, el juego es un juego de terror. Bueno, es el hombre del año porque no podemos evitar hablar de este compadre, que es un individuo que está sacudiendo al mundo. Entonces, una vez dicho esto, regreso al tema que tú estás señalando. Creo que lo que nos tiene muy desconcertados, y no solo es el caso del señor Trump, sino es el caso también de algunos países europeos, es que estamos viendo a un no profesional de la política que cree que puede hacer a un lado todos los códigos, todos los protocolos de la política para proyectarse, ganar votos. Ya lo logró, lo cual es muy preocupante. Como cuestiones tan sencillas como la siguiente. A ver, el señor Trump sale y dice que va a cancelar la compra del Air Force Number One, del avión presidencial. Pues resulta que esa decisión no le corresponde a él, le corresponde a la Fuerza Aérea, porque es la Fuerza Aérea la que calcula el desgaste de los aviones y es la encargada. Y la necesidad de protección. Claro, entonces, perdón, pero ¿cómo salió y dijo esto? ¿Qué no conoce? ¿Cuáles son las estructuras básicas de la presidencia? Ese mismo señor agarró el teléfono y le agarró al presidente de Taiwán, sin darse cuenta de que estaba haciéndole una afrenta a China. O peor, o peor, porque después salió que a lo mejor lo que está queriendo jugar es negociar con China. O sea, hace unas dos semanas dijo, pues si quieren que yo sostenga la política de una sola China, ¿qué me va a dar a cambio China? Entonces, después los de Taiwán empiezan a sentirse ofendidos, que a lo mejor nada más lo está usando como una carta. Él se creó un negociador listo. Y como todos hemos o mucho hemos comprado un departamento y sabemos que los que venden todos los proyectos son unos grandes soñadores. Te hacen creer que va a haber ahí algo muy bonito y que a lo mejor nunca llega. O que los materiales se iban a hacer muy buenos y a lo mejor no fueron. En fin, eso es a lo que se dedica el señor Trump, a vender sueños. Pero la política es muy distinta. Ahora, tú lo pusiste en tu intervención. ¿Tenemos miedo de un descalabro mayúsculo en el mundo? Yo diría sí, y no somos los únicos. ¿Por qué? Porque esa falta de oficio puede generar muchas fricciones. Por ejemplo, pongámonos a pensar en todas las decisiones que se tienen que tomar en Medio Oriente. Es un asunto muy delicado, muy complejo. Alepo es muy complejo. ¿Qué está ocurriendo en Alepo? ¿Cómo vamos a parar esa matazón que se está dando en esa ciudad? La verdad, como se ve, no hay vencedores ni vencidos. Va a ser simplemente uno de esos casos que van a caer en el registro histórico como un horror más de la humanidad. ¿Qué decisiones va a tomar sobre Irak? ¿Qué decisiones va a tomar sobre Irán? ¿Qué decisiones va a tomar sobre el petróleo? ¿Qué decisiones va a tomar sobre las relaciones con Israel? Porque es muy fácil decir, como lo dijo en la campaña, total apoyo a Israel. Bueno, pero la realidad palestina es una realidad muy complicada. Y ellos han sufrido en carne propia lo que es... Además, en ese mismo sentido, en el momento que gana Trump, las gentes de más derecha en Israel creen que esta es la nuestra para polarizar, porque ya nos dijo este señor, como acabas tú de decir, que nos va a apoyar en cualquier circunstancia. El mero hecho de decirlo, cambias la dinámica política de la región con consecuencias difíciles de predecir. Allá tuvimos un presidente que no tenía la sofisticación para el caro, que se llamaba George Bush, que llegó rodeado de unos ideólogos, que se metió a querer terminar la guerra de su papá después de la tragedia del 11 de septiembre, y que por no ir a los expertos, por inventar historias, acabaron en un pantano espantoso, desequilibrado en el Medio Oriente, y hoy seguimos, sobre todo en el Medio Oriente, siguen pagando ese desastre. Entonces, sí creo que los signos de integración son buenas. Por ejemplo, otro, Federico. Ha habido noticias, empezando por la más conocida, la más evidente, de este señor jefe de estrategia que nombró, o que va a proponer Trump, el señor Bánamo, que llevaba un sitio de Internet muy de derecha alternativa, muy casi nazi. Entonces, estos cuatro ya están moviendo a Europa para tratar de ayudar a Marine Le Pen y a otros anti-europeos, y hay quienes creen que el propio gobierno de Trump va a jugar ese juego, a desestabilizar Europa, porque él tiene la idea de que una Europa unida es muy fuerte, mejor dividirla para poder negociar parte por parte. Él no cree en el multilateralismo, porque cree que eso los debilita, que tienen más fuerza negociando gente país por país. Y, por supuesto, está el tema nuestro, el del TLC. Ahora, regresando a eso que estás diciendo, da la impresión de que estamos hablando de una persona que es muy ignorante, y ha habido muchos gobernantes ignorantes, pero que se dejan asesorar bien, Ronald Reagan. Ronald Reagan no era exactamente Albert Einstein, pero se dejaba asesorar y fue tomando decisiones en una posición de derecha, pero no irracionales. Lo que preocupa aquí es lo que tú señalas, de cómo se salta a las instancias, cómo no respeta la asesoría, cómo desprecia el oficio y la información. Por ejemplo, este individuo difícilmente creo que conoce el mundo. Entonces, cuando tiene una reacción contraria a los organismos multilaterales, pues no he entendido cómo está estructurado el mundo. Al lanzar toda su perorata sobre el TLC con México y con Canadá, pues de alguna manera nos está diciendo, nos vamos a la OMC. Pero ya también lanzó la Revolución Mundial de Comercio, pero ya también lanzó la posibilidad de romper con la OMC. Entonces, perdón, y Occidente, la cabeza de Occidente, ¿dónde va a estar? Porque si Estados Unidos no tiene esa inteligencia mínima de articulación con Europa, de articulación frente a Asia o con Asia, de acuerdos comerciales, como lo quieras ver, pues entonces resulta como que te vamos a tener que mirar a otra parte, porque aunque sean la primera potencia económica del mundo, pues han perdido la calidad moral, ética para hacer el liderazgo. No, no solo ética, sino el liderazgo mismo, porque esto requiere pensar en el mediano plazo. La arquitectura post-Guerra Fría multilateral fue la que le dio a Estados Unidos la enorme capacidad de imponer el capitalismo en el mundo. Por eso agarraron la Guerra Fría. Si hubieran actuado como los soviéticos imponiendo con el Pacto de Varsovia, no hubieran logrado ir muy lejos. Los países a los que se les imponen las cosas, en general, luego tienes un rechazo. O sea, Estados Unidos tiene el nuevo privilegio de vivir en un hemisferio donde no hay una fuerza anti-Estados Unidos hoy fuerte. Y él puede ser el gran constructor de ese nacionalismo que para beneficio yo creo que del hemisferio se había perdido. Justo en el momento que llegan a América Latina gobernantes que quieren posicionar nuevamente el subcontinente en una mayor vinculación con el mundo, Macri en Argentina es el caso más evidente. No le quiere ahora Trump aprovechar esta oportunidad histórica. Y como bien dices tú, a alguien se la va a quedar. Y lo que estamos viendo es que pueden ser los chinos. Y pueden ser los chinos y puede generar nuevos conflictos. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con Cuba, con el acercamiento hacia Cuba? Ahí yo creo que el presidente Obama tuvo una gran sensibilidad. No te digo que la batalla por la democracia y los derechos humanos en Cuba se haya ganado para nada. Yo creo que eso apenas comienza. Pero por lo menos están en una posición, se pueden hablar, donde se pueden ir tendiendo puentes. ¿Por qué? Porque el bloqueo no sirvió para nada. Se sirvió para fortalecer a Castro. Entonces esos nacionalismos, si los vuelven a exacerbar, lo que vamos a perder es oportunidades de ir democratizando áreas. Pero vamos a deprimir a nuestro auditorio. Yo creo que hay que cerrar con una nota optimista, que creo que es un escenario posible. ¿Qué son? Las instituciones de Estados Unidos no son las de un país cualquiera. Son la democracia más duradera, con una burocracia poderosa, con una serie de peos y contrapesos, con un federalismo muy fuerte. Quizá un escenario no tan complicado es que esos republicanos se controlan en el Senado, esos gobernadores demócratas, esos intereses económicos afectados, pues vayan dejando que este loquito grite mucho, pero no haga el daño que todos tenemos. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Yo creo que ya estamos viendo algunas de esas reacciones. Debemos partir del supuesto de que no hay autocontrol. Él no lo tiene. Él no lo tiene. Entonces, van a ser los otros controles, algunos visibles, otros no tanto, como el hecho de que Boeing decida continuar sus relaciones con México, o que Walmart decida seguir invirtiendo en México, o en otras partes del mundo, o serán los europeos los que les empiecen a poner ciertos mecanismos de contención. Entonces, apostemos a eso, porque el individuo por sí mismo no nos garantiza demasiado. Pues no. Pues buena noche. Gracias por acompañarnos en este primer programa del año de Primer Círculo. Bueno, nos vemos el lunes entrando. Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes para continuar con esta plática con ustedes en Primer Círculo. Buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!